¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal en nuestro segmento de Mad Max Fans. Hoy vamos a hablar de un personaje enigmático que sale en la película de Mad Max 2, The World Warrior. Bueno, nos referimos a The Warrior Woman. Esta mujer, pues ahora sí que forma parte también de la escolta personal que vemos en el tractocamión que conducía Max con el remolque de combustible, que después nos venimos a enterar de que era básicamente un señuelo, y ella está ahí, ella está ahí junto con otros tres compañeros, el mecánico en la parte de atrás, y había otro personaje en un como cubículo soldado, pues ahora sí casi casi donde va el parachoques trasero del tanque. Ahí estaba pues este otro personaje tratando de combatir con los marauders que querían parar el tractocamión a toda costa. Pues en esa persecución, pues The Warrior Woman es abatida, pues con un arma de flechas, y cae, pues ahora sí, lamentablemente, junto con sus otros dos compañeros, y es cuando Max queda solo, él y el pequeño niño. The Warrior Woman es interpretada por la actriz australiana Virginia A. Ella nace el 19 de junio de 1952 en Australia. Al principio su carrera artística pues empieza como modelo. Entre su filmografía y programas, pues voy a mencionar nada más los muy conocidos, pues obviamente en 1981, pues participa en Mad Max 2 y Road Warrior. En 1987 sale en la película de James Bond con Timothy Dalton, su nombre es peligro. Su personaje pues era esta chica, Rubavich. Ustedes saben que en esa película, pues obviamente había una cuestión allá, como siempre, entre Rubavich. y toda esa situación, bueno. Pero también se hizo muy popular en una serie de TV, que tuvo 88 episodios, cuatro temporadas, que es Farscape. Ella interpretaba a una, pues a una alien que se llamaba Paul Soto-san. Pues casi todo el mundo recuerda o identifica más a Virginia A. Con este personaje, y obviamente con el de Mad Max. Claro, que aprovechando pues todo el éxito de la película de Mad Max 2, ella pues sí sale en portada y en páginas interiores de la famosa revista Playboy. Ahí tenemos pues, pues algunas fotos que pudimos conseguir, que se pudieran ver. Y pues allá estuvo, pues ya saben cómo es esta revista, pues dentro de todo lo que vendría haciendo las chicas, pues también tenía su parte de, que hablaban de cine y otras cosas. Pues en ese contexto es como Virginia A. Sale, pues en esta revista. La verdad, pues el que la tuviera en este momento, pues creo que es un artículo bastante de colección, porque es muy poco común. Sobre todo porque, básicamente, estamos hablando de la versión de Australia. Hoy en día, Virginia A. está muy dedicada a todo lo que viene siendo lo naturista, hace yoga, da seminarios, pues así de salud física y todo eso. Al parecer, pues todavía tampoco ha dejado lo que viene siendo su carrera actoral. En The Road Warrior, pues causó bastante impacto, pues este personaje, porque era, pues ahora sí que una chica muy, pues muy valiente, muy aguerrida, hasta cierto punto muy feroz. Y obviamente, pues, pues sale en la película de Mad Max, pues muy, pues muy bella, ¿no? Este, realmente, pues entre todos los pocos personajes femeninos que salieron en The Road Warrior, pues ella es la que sobresalió más, desde luego. Y como ya les he comentado, pues forma parte de esta escolta, en la cual, pues Max, sirviendo totalmente de señuelo, pues salen a distraer a todos los Marauders, mientras que, pues todos los habitantes de esta refinería, que ya estaba convertido también en un tipo de pequeñita ciudadela, donde vivían, pues todos estos sobrevivientes, y vemos que, pues a la larga, todo fue un ardit, un plan, y la gasolina, pues no se la llevan en el tanque, sino que la van metiendo en los vehículos que tenían, y se van y huyen por otro lado. En ese momento, la refinería, pues la hacen volar, para que los Marauders no se quedaran, pues con ella, ¿no? Cabe mencionar que cuando termina la persecución, y Max voltea el camión y toda la cosa, pues vemos que Jairo Captain llega, pues en lo que queda de su autogiro, después se sobreentiende que se reúnen otra vez, o se reúnen con uno de los vehículos, de los que habían huido, porque vemos en el camión, en la parte de arriba, que ya habían subido el, este pequeño aparato del Jairo Captain, en la parte de arriba, pues me imagino que lo repararían, y para que pudiera volar otra vez. También vemos que a Max le dejan el coche, que en ese momento usó en la persecución, Papagayo, ese coche muy raro, medio cilíndrico, con, pues con una, pues con un turbo en el motor, una entrada de aire muy particular en la parte trasera, entonces se sobreentiende que Max, pues se va en ese vehículo, pues obviamente lleno de gasolina, habrá recorrido, o habrá ido a donde haya tenido que, pues ahora sí que buscar un lugar. Sabemos, pues que en la 3, pues ya no había casi gasolina, no había casi vehículos, y pues lo vemos en esa carreta con camillos que sale en la película de más allá de la cúpula del Torero. Bueno, pues así se escribe la historia, la pequeñísima historia, la pequeña participación de Virginia A. en The Road Warrior, y pues, ¿qué más amigos? ¿Qué más? Pues no hay mucho que hablar de este personaje, realmente su participación, pues es impactante, breve, y también pues no era de mucho diálogo. Pues ahí lo tienen, The Warrior Woman, la actriz Virginia A., pues obviamente pueden buscarle por allá, pueden unirse a sus redes, y ver más o menos lo que está haciendo ahorita, en este momento, hoy día. Pues sin más, nos vemos para el próximo programa, pues como siempre, atendiéndoles algún personaje de interés de esta magnífica saga post-apocalíptica de Mad Max. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!